108 periodistas peruanos han muerto por COVID-19 en 10 meses, la cifra más alta a nivel mundial lo que revela el drama de los trabajadores de primera línea ante la enfermedad y la informalidad que afecta gravemente a los medios peruanos. Zuliana Lainez, secretaria de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Te decía que la cifra es brutal porque estos 108 son por COVID, o sea, nosotros tenemos una tabla B que hay 84 colegas que han fallecido en el marco de la pandemia, o sea, no por COVID, pero han dejado de ser atendidos porque los hospitales estaban y ahora vuelven a estar al 100% en temas COVID. Estos son datos recopilados por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú que buscó cuantificar el daño de las enfermedades en el gremio desde que la COVID-19 se adueñó de las noticias y convirtió a los periodistas en trabajadores esenciales desde marzo del año pasado para reportar el avance del virus desde cada rincón del Perú. La primera ola de contagios entre marzo y septiembre pasados llevó a Perú a convertirse en el país con la mayor mortalidad relativa a su población en el mundo, un trágico récord que se replicó también en esta actividad.